Lucas Alcara, entrenador de la Unión Deportiva Almería, intensifica el trabajo táctico y los conceptos futbolísticos que quiere que desarrolle su equipo en la nueva temporada. La plantilla se encuentra en la quinta semana de preparación en la pretemporada y por delante restan tan solo dos para que comience la liga. Y los rojiblancos reciban al Nastic de Tarragona en la primera jornada de competición. Con la formación prácticamente perfilada y a falta tan solo de la incorporación de AK7, que llegará el jueves tras su participación en la Copa América, el técnico granadino pretende que la Almería llegue con el mejor momento posible al inicio de su gran reto, luchar por el ascenso a primera división. Y las piedras de toque para ellos son los partidos de pretemporada. Y en este orden se ha cerrado un nuevo compromiso que tendrá lugar el próximo martes 9 de agosto a las 8 y media frente al Roquetas, en el Estadio Antonio Peroles de la localidad Roquetera. La próxima semana, previa a la del inicio de la liga, será muy intensa con tres encuentros de preparación, ya que al margen del apuntado, la Almería también jugará en Cartagena el 11 de agosto y el 14 recibirá al Valencia en el Mediterráneo. Antes, esta semana, dos citas previas importantes contra el Real Murcia, este miércoles en Lorca, y ante el Granada Club de Fútbol el sábado 6 en la Manga del Mar Menor.